Entre montañas, colinas, valles y frutales San Miguelito, tierra de mujeres y hombres de emprendedores, solidarios que por amor a su terruño y movidos por la fe han convertido a esta parroquia en un referente de pueblo mariano que se arraiga a su tierra y cada día trabaja por verlo altivo y soberano Somos orgullosos de pertenecer a esta tierra Cuna de la rebeldía, tierra de Rumiñahui, nuestra tierra prometida